Hola amigos soy TavitosGames y de nuevo bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Ohl Duel Links Hoy utilizaremos el mazo de Arcana con la habilidad de hacer la banca que lo que hace es tirar en primera mano a un monstruo de oscuridad en el primer turno y como tenemos uno puro siempre será el cerebro del cosmos no puede ser colocado en modo especial, debe ser el primero invocado en modo especial mandando al cementerio un monstruo que no sea de efecto en tu mano o en tu campo boca arriba o sea un dragón blanco esta habilidad gana el ataque igual al nivel del monstruo mandado al cementerio de este modo por 200 o sea que quedará siempre en 3100 voy a sacrificar un monstruo de efecto en modo especial de tutela solo puede ser un turno ya cual es la idea del mazo primero tenemos 2 espíritus del dragón blanco que sale en el deck de estructura del dragón blanco de la leyenda que cuesta 500 gemas o 1000 no me acuerdo 3 espíritus del dragón blanco que sale en el deck de la leyenda que sale en el sobre de Stardust un cerebro del como que también sale en el deck de estructura un protector de ojos azules que sale en el mazo de Stardust 3 dragón blanco que te las da caiba por ticket 2 gritos plateados que sale en el mazo de Stardust 2 controladores de enemigos que te las da caiba un rayo explosivo de destrucción por si acaso que te las da caiba al subir de nivel un máquina de bingo que sale en el mazo de estructura un pared de disrupción que es para defensa que sale en estos sobres y una vigilancia del campeón que te las da caiba cual es la idea del deck como siempre te vas a ir en primera mano el cerebro del cosmo y aquí tenemos 5 dragones blanco esto en la mano en el cementerio son considerados como dragón blanco o azul así que se puede ser considerado lo bajamos tirando cualquiera de estos al cementerio podemos bajar este o este y lo sacrificamos con la habilidad del cerebro del combo y ponemos un dragón oje azul del mazo al campo lo malo es que hace poco fue nerfeada la habilidad que quiere decir que en el primer turno de nosotros no podemos hacer el combo al tiro así que pucha vamos a ver que se puede hacer y durante los combates les iré explicando más bien como es así que potenciador estos dos y vamos a luchar esperamos que tengamos suerte si no la habilidad era buena antes que la nerfearan ahora hay que esperar un turno en lo malo y como hay hartos decks que son rápidos yo creo que lo más probable es que perdamos más que ganamos pero la idea es que yo les muestre la idea del deck así que les voy a ir mostrando como se usa con alguien de japan completado completó la costa de jubel vamos con jayden yugi y ojalá que salgamos primero en este bien porque tenemos que solamente esperar un turno como ven hacen la manga que hace tira en primera mano al monstruo de oscuridad que se podía hacer antes de que banearan la habilidad yo podría bajar bajar al tiro al cerebro del combo mandando al dragón blanco al cementerio pero ahora ya no se puede hay que esperar un turno así que podría bajar al dragón blanco el tiro pero no vamos a tirar esta vigilancia y terminamos el turno hubiese sido antes hubiese bajado el cerebro del combo tirando al dragón blanco al cementerio hubiese tirado este en campo y con la habilidad de este lo sacrificamos hubiese venido un un dragón blanco al campo al tiro pero como nerfearon la habilidad o el poli polimerización muy bien wow y este quien es no lo había visto nunca nunca dice el elemental voy a matar a Sparman ah este muestro aumenta el ataque de esta carta por el mercado el elemental en tu cementerio ah perdimos no muy bien y veamos que se puede hacer bajaremos tenemos este para allá y atacamos eso lo podíamos haber hecho antes que nerfeara la habilidad ya perdimos que es el problema que hay que esperar un turno entiende si es el gran problema que hay que esperar un turno pero bueno igual les quería mostrar este les quería mostrar el mazo porque ya me gustaría haberse los mostrado antes cuando no hayan nerfeado la habilidad pero que bueno cualquiera lo quiera hacer está bueno les estaré dejando como siempre el link del deck en la descripción por si lo quieren usar estamos en platino ah ponemos 10 gemas oye que cuesta juntar gemas al principio es fácil pero ahora después que uno lleva tiempo en el juego luchar luchar con quien nos tocará veamos veamos que pasa ay 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 con alguien de U.I.6 con Inziski y vamos segundo ya vemos que perdimos ya ni siquiera capaz que alcance a hacer el combo pero casi siempre ojalá salir en primera mano pero bueno que se le va a hacer se le dijo el flight y ya nos salió esta que es lo bueno de esta carta que teniendo un dragón blanco destruye todos los monstruos pero el dragón blanco después no puede atacar aers 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 ya lo tenemos vamos a bajar uno de estos y muy bien para que vean vamos a bajar dos dragones o sea vamos a tener el cerebro como el campo y como vamos a sacrificar esta vamos a tener un dragón blanco y si está muy pelu usamos esta como siempre traeremos tres combates gane o pierda al final da lo mismo que hace si esta carta está en tu cementerio puedes mandarle al cementerio muestra el tiempo en tu mano boca arriba excepto invoca en modo especial solo puedo usar este efecto de a ver si está en el cementerio muy bien bajamos un dragón blanco vamos con nuestro turno robamos ya vamos a bajar vamos a bajar esta vamos a tirar este lo vamos a sacrificar con este vamos a sacrificar este y vamos a tirar un dragón blanco usaremos esta destruimos los dos monstruos y atacamos con el cerebro del cosmos maldición ya no importa el guerrero zanahoria veamos que pasa que podemos hacer si me saliera un grito plateado sería ideal porque sacaríamos del cementerio el dragón blanco de la leyenda o el espíritu del dragón blanco no se como se llama y a ver ya se que hacer vamos a bajar vamos a bajar al dragón cerulio para después después revivir un dragón blanco de gratis sin ya vamos a tirar habilidades no lo atacaremos no 600 y chau dice harto poco no debería haber pero este debería haber atacado esta bromeada mía como está boca abajo si es que no me destruye al dragón cerulio con la habilidad puedo traer un dragón blanco al campo del cementerio así que si es que no me mata el dragón cerulio estamos al otro litro tendremos un dragón eso ya me parece bien juguititos caramelitos ya eh si eh aquí entra ya no tiene si hubiese tenido cartas boca abajo hubiese traído a al dragón blanco porque cuando lo invocas esto llega cartas mágicas sin trampa ya vamos vamos a tirar el grito plateado todavía por si acaso ah con chale vale chico ya lo dejaremos ahí porque con la habilidad lo traemos de nuevo y como no se revivió con el grito plateado pero creo que todavía no es necesario y como con la habilidad del dragón cerulio en cada turno puedo traer el dragón blanco al campo del cementerio ya me parece bien ya tenemos dos gritos plateados activa la habilidad me parece bien traemos el dragón blanco ojos azules no activaremos el grito plateado todavía hasta que destruya el monstruo ya y vamos a tirar primero este no que hace ese nada si esta carta la puede ser destruida en batalla y manda el cementerio voy a invocar mira el perro maldito bueno vamos a para allá este de acá ya tenemos el dragón blanco de la leyenda no dice esta carta cuando esta carta es un poco especial de todas estas dos monstruos ya ahora aceleramos el mazo adiós ya ve que fácil tener un dragón blanco en mano en un campo yo creo que estaría en mejor posición que él bueno con los desks que hay ahora van a decirme que son pay to win les gusta gastar dinero en estas cosas yo no todo gratis ya tenés paciencia nomás en el juego que es el zanahorico el dragón blanco del zanahorio que es esta carta una vez una vez oportuno puede seleccionar otro monstruo tipo planta en el campo esta vez esta carta te conviene mucho ah va a ser sincronía porque este cantante cierto si señor una vez una vez puede seleccionar otro monstruo tipo planta en el campo por qué voy a traer más su efecto como lo voy a activar yo la oportunidad puede seleccionar otro monstruo hasta el fin de este turno el nivel de esta carta se convierte mira traeremos este y otro combate más y les dejaré el link del deck en la descripción amigos míos amigazos míos que se demora si era obvio que iba a hacer eso tantas ya 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 este que hace dice dice bueno si esta carta es ataca 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 adversario uno puede activar cartas o efectos ah ya y eso nomás creo que lo tenemos monos por si la voy a hacer esto voy a sacrificar este voy a traer este a mi campo y ataco atacar con el mío al tiro y con y con mi dragón cerulio y ganamos menos mal y tenemos una raya de derrota es que donde nerfearon la habilidad y emberraron el mazo en vez de nerfear el deck de anzingir vienen a nerfear este todo porque arcana representaba al mago oscuro entonces como todo lo utilizaban con el dragón blanco por eso no el fierro en la habilidad mira que estupidez más grande tenemos orbes me parece bien vamos 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 con el último combate vamos con el último combate perdimos uno ganamos otro ojalá que salga primero me salve porque él tiró sus dos turnos cartas boca abajo sino creo que también me hubiese ganado quiero traer un mazo de espadachín silencioso con joy wheeler con la habilidad de este campo si no se cuanto se llama la cuestión pero con el de estructura no más porque ese mazo es bueno se pone el tiempo de espera cerrar porque ese mazo es bueno comprar tres uy porque perdí yo perdí cállate 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 porque encuentro que es estúpido USA porque perdí delante si no hice nada Moku Wakaiba y vamos primero bien hacen la manga bien ahora no no hubiese servido de nada con la habilidad no nerfeada porque no puedo bajar este así que este poner un dragón blanco o eje azul en mano y nada me da curiosidad que masa tendrá como Cuba es como alguien trajera bastión me da curiosidad dice ah guacimeiro jodimos entonces cagamos durante cada uno que destruye muy bien vamos a mojarla brillante menos mal que nerfearon este de este me alegro que lo hayan nerfeado algunas cartas porque viste creo que a ver a ver a ver no creí mal ah no creí bien la ponemos en modo de ataque tiramos esta aceptar y se lo vamos a robar ya no importa que el video sea más largo pero quiero mostrarle otro hay que entender la mecánica del deck pero me alegro que hayan nerfeado guacimaire porque era muy op lo único bueno que era free to play no tenía que gastar patas o sea gemas solamente pero igual era no la ganaba en dos turnos era muy muy power de esa manera quiero que lo hayan nerfeado pero que hayan bloqueado la habilidad de arcana imagínate era un comarzo que más o menos se podía tener bien y chisú y chisú y chisú ok vamos primero vamos primero pay to win utilizamos la máquina voy a elegir esta esta y esta cualquiera de las tres me sirve elija señorita bien siempre he pensado que los que escogen avatar de mujer y esas cosas son gay como por ejemplo en pokemon que puede elegir un avatar de hombre mujer y el hombre porque elegir a la mujer tiene que elegir al hombre una carta boca abajo estamos cocinados yo creo estamos cocinados porque este no puede recibir ataques de cuando esta carta le ataque para 1500 puntos ah si se puede ya era enmascarado y me ataca de nuevo cierto y si tiene otra me ataca de nuevo le saco la salsa la saco ya entonces haremos ya se que hacer no lo voy a bajar al tiro porque no tengo como ganarle entonces lo que voy a hacer es carameritos ya soy estúpido si puedo hacerlo bajaremos a este tiramos este ya activamos la habilidad bajamos un dragón blanco y aquí tiene este esta carta va a pasar a cambiar esta carta bueno esta carta va a hacer efectos cuando esta carta destruye un monstruo cementerio puedes añadir una carta mágica ah mira tú vamos atacamos maldición de maldiciones bueno casi tendría que haber usado el rayo explosivo de las explosiones del mundo explosivo bueno esa es la mecánica del mazo no ganará siempre pero si te sale te corre la suerte alguna vez si y otra vez no acuérdense que le voy a dejar el link en la descripción del deck por si les gusta y nos despediremos como siempre viendo el deck acuérdense hacen la manga y ahí está el mazo si lo quieren ahí está hay que traiga el dragón cerulio que soy estúpido bueno ustedes úsenlo estas son las 5 cartas de sincronía castigigante me conocen el dragón cerulio se la mostré y stardust el dragón del polvo de estrellas no no solo no solo no solo no solo creo que tiene una brillante de esta y no está bueno amigos espero que les haya gustado como siempre dejaré el link del mazo en la descripción y que tengan un buen día gracias gracias